Muy buenas a todos chicos, soy John Arricudo y por fin hoy ya podemos hacer el level 25 de skill Digicode Jogres X para AOA Ya he conseguido todos los skills que me hacían falta, que son 9, ¿vale? ¿Cuánto me ha costado? Pues la verdad es que tampoco me ha costado mucho, ¿vale? Porque al final me han sobrado un montón de Digicores, ¿vale? Pues esto, algo así, ahí, me han sobrado 1500 Digicores de todos los que he estado comprando Así que bueno, esto si lo vendiesen, pues recuperaría unos 15 telas como mínimo Pero bueno, realmente me ha costado, vamos a ponerle que me ha costado unos 180, unos 180, 200 telas quizás De los 300 o más que te suele pedir la gente O sea, siempre gente sale mucho más a cuenta crearlo uno mismo O sea, ya lo dije con el de skill level 20 incluso Y lo reitero con el de level 25, ¿eh? O sea, bien, aquí tenemos y tenemos que hacer 3 Así que nos gastaremos otros 3 telas y pico Y pop, ahora sí, nos vamos a skill Digicores level 25 Aquí lo tenemos Y con los 3 y 300 Digicores, ¿vale? En teoría, al final me van a sobrar, pues, 1100 Digicores, ¿vale? Vamos aquí y pop Ya lo tenemos creado ¿Dónde está? Uy, perdón, ¿dónde está? Ah, vale, está aquí Aquí lo tenemos Así que nada, ahora a Digi evolucionar Y a sacarle la última transformación Ahí la última transformación El último nivel Ya vamos a ver, pues, a cuánto sube ¿Creéis que llegará a 400k? Se quedará antes de 400k O, sin embargo, subirá más de 400k Dejádmelo en los comentarios Que es lo que opináis justico ahora, ¿eh? No se vale esperar a que ya lo use, ¿vale? Ya, sí, chiquillos Vamos a meterle lo último Lo último del último Pop, toma ya Vale, así, mira, me han sobrado dos puntos, ¿eh? Un, dos, tres, ya 423.000, ¿eh? Y teníamos 380 y pico mil, ¿eh? 380 y pico mil Para que veáis, gente Que, aunque no tenga ASB incluso Un F3 Es que da igual Todo tiene que ser para el F3 Porque no hemos subido Unos 16.000 De ataque, más o menos No, no Es que hemos subido Casi 40.000 de ataque, ¿vale? Sí, sí, le da casi 40.000 O sea, hemos subido 23.000 y pico Más 16.000 y pico Es decir Por no decirte que Si contamos el piquillo Yo creo que Realmente hemos subido 40.000 prácticamente, ¿eh? O sea, brutalísimo Brutalísimo Lo que Lo que ha subido El skill Claro, y luego Si tú lo comparas Con cualquier otro skill Pues tampoco es que vaya a subir Por ejemplo, mira Si ahora le meto Dos puntos más Que es para lo único Que me llega Ah, bueno Este me requiere Tres también Mmm No sé subirle entonces este La verdad Pero claro Para dejar un punto a secas, tío Pero bueno El de subimos es el F2 Aunque no tenga ese Porque me va a subir más El daño de este Que el de este ¿Vale? Así que nada Vamos a subirle Y a ver hasta cuánto sube De 57.000 A 58.000 Bueno Ha subido un K Cambio aquí Pues no hubiera subido un K Hubiera quedado en 26.900 Quizás como mucho ¿Vale? Pues ya está Aquí lo tenemos 423.893 Con K Perfecto De ataque Así que oye Very, very, very Nice ¿Eh? O sea Esto ahora mismo Tiene que pegar un petado De la hostia ¿Eh? Pero literal Es más De hecho Tiene 300.000 más ¿Vale? Este F3 Tiene 300.000 más Que el de AOX O sea Brutal ¿Eh? Porque el de AOX En Clone Perfecto Skill Level 25 Tenía unos 125K Diría yo Si mal no recuerdo Algo así tenía ¿Vale? Pues de 120 y pico K A 423K Casi 424K Hay bastante diferencia ¿Eh? Aquí se nota Se nota Se nota Ahora eso sí Con un Ruler Of Light Esto Va a petar Que te cagas Esto Reventará Vamos Lo que no está escrito Así que nada Ahora sí Ya tenemos a nuestro AOA completo Bueno Nos faltaría El Ruler Of Light Pero bueno Que también Teniendo el Ruler Of Space También va muy bien ¿Eh? Porque Aquí ya estamos haciendo Cada 20 segundos Todo el rato Pues eso ¿No? Estamos haciendo 100K Todo el rato Ahí Pum 100K 100K Cada 20 segundos Junto con el resto De skills Pues también se hace Bastante buen daño Así que bueno Si Cuando salgan a la venta Los skills estos Para joggers Si conseguimos El Ruler Level 3 Pues se lo cambiamos Hasta que no sea Un Ruler Level 3 Pues no merece la pena Cambiarlo Porque creo que El Ruler Of Space En level 1 Incluso Vale más que Un Ruler Of Light Level 2 Sinceramente ¿Vale? Así que ya dicho esto Chicos Me despido Un abrazo Y hasta otra